¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición, soy amor por mí, es su amor por mí. Libre soy en Él, libre de veredad, soy don de Dios, silencio. Libre soy, Él me rescató su gracia. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre de veredad, soy don de Dios, silencio. En tu casa, oh Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, silencio. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás contigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si no soy quien dices que soy. Si no hay para mí, soy yo quien dices que soy. Si no hay para mí, soy yo quien dices que soy. En tu casa, Dios, sinto al para mí Soy igual de Dios, silencio Soy igual de Dios Es conmigo, perdonado Yo soy quien dices que soy Faz camino a mi lado Yo soy quien dices que soy Es conmigo, perdonado Yo soy quien dices que soy Faz camino a mi lado Yo soy quien dices que soy Es conmigo, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy Es conmigo, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Si yo soy quien dices que soy Y me soy libre, libre de verdad Soy igual de Dios, Señor, como estoy Me tocas a Dios sin la igual a mí Soy igual de Dios, Señor, como estoy Libre soy en Él, libre de verdad Soy hijo de Dios, Señor, como estoy En tu casa, Dios, sin la igual a mí Soy hijo de Dios, sigamos todos Somos hijos de Dios, por su gracia Que pertenecemos a Él, somos de Él Él nos compró con su sangre presiosa Él derrató su sangre en la cruz Pagó el precio por nuestros pecados Y nos ha hecho libres Cuando dan gloria al Señor Cuando dicen gracias al Señor Amén